Maru, mientras tú ponías tu mantel y nos fuimos a una pausa, yo lo que hice fue que cogí todo mi sofrito que ya lo había unido con la sardina y lo fui colocando aquí en esta fuente tan linda que tú has traído. Con una sardina gorda. O sea, yo la corté en pedazos, pero dejé una para que se viera como una decoracioncita, pero yo creo que esto es económico, bueno, saludable. Voy a buscar mi plato. Ay, tú lo vas a probar. Bueno, pero yo tengo aquí. Yo lo anuncié. Lo único que fue anunciado que eso era mío. Busca tu platico, busca tu platico, que yo te voy a dar un poquito antes de colocarlo en el mantel. ¿Ya tú lo tienes ahí? Mira, Maru, lo que esto no tiene es el sofrito, no tiene los domplines, que ya yo lo había puesto abajo, como si fuera una camada y le había puesto por arriba. Así que vamos a coger un poco de domplines para que tú lo pruebes como. Aquí está y te voy a dar de aquí porque tú no me lo vas a... Mira, ahí está, está rica. Yo puse una que tenía casi mi nombre. ¿Cuál? Esta. Ok, pues mira, aquí la tienes. Pero ya, ya, que esto se dedicó, no era para ti, era para Robin. Vamos. Ok, entonces, mira, Maruchi, aquí tenemos todo esto con sus vegetales. Lo voy a llevar... ¿Cómo está? ¿Eh? Mmm, me encanta. Mira, aquí lo vamos a poner. Me encanta. Así. Y esto vamos a ponerlo aquí. Mira, Maru, yo me estoy metiendo en tu decoración, en lo que tú comas. En lo que yo como. Sí. Pero yo creo que eso está lindo. ¿Tú te acuerdas de esa flor? Que tenía... Eso se llenaba de líquido, esa parte. Y uno cogía chiquito y lo exprimía y hacía guerra. O sea, con los chorritos. Dije que quedamos unos ciegos. Sí. Mira, ahí tenemos eso. Así que termina de comer para que nos vayamos a... Para que agradecidos... Vamos a darle gracias a Dios. Hagamos una oración y después de haberlo compartido con todos ustedes, solamente nos va a quedar decir a buen tiempo. Pero primero vamos a decir gracias, señora. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.